Soy de la tierra minera, con orgullo me presento De la capital del mundo, parralense cien por ciento Soy de acción y traigo huevos, yo nunca me ando con cuentos Buscando la moneda, me la tuve que jugar Existen varias cositas, que yo no hablo por hablar A mi nunca se me nubla, la muerte ya lo sabrá Sigo firme, bien plantado, me la paso entre mis gallos Elegante y muy buen porte, como ellos enamorado Algo que tengo hasta ahorita, y nunca se me ha quitado Mi mano firme aquí está, soy humilde, soy el mismo En la escuela de mis padres, mi alegría son mis hijos Por los cuales doy la vida, esto sin duda lo afirmo Los gallos, las peleas, mis gustos de corazón También me la paso alegre, con mis compas al millón Muy devoto de San Judas, mis respetos al patrón Sigo firme, bien plantado, me la paso entre mis gallos Elegante y muy buen porte, y mi nombre es Jesús Cano Toquen los debatos pilas, se despide este empresario ¡Suscríbete al canal!